Los magallánicos despedimos el 18, uno distinto, uno en pandemia. Las fiestas patrias del 2020 serán recordadas, principalmente por el barbijo, la distancia social y el confinamiento, pero también por los eventos virtuales que se tomaron esta celebración. Las fondas online fueron el panorama del fin de semana. Humoristas, actores, cantantes y otros artistas sacaron cuentas alegres con la iniciativa, tal es el caso de la fonda en Fondados con la Cuarentona. Sí, la verdad es que nos salió bonito, tuvimos un lindo resultado. Tuvimos un lindo respaldo del público, la gente participó harto, compró harto, a pesar de que, como te decía al principio, hay algo nuevo, que nosotros que queríamos trabajar con eventos online, de repente a la gente le cuesta un poquitito poderse conectar, pero en su gran mayoría de la gente, bien. Bien, tuvimos una linda respuesta del público. En Enfondados por la Cuarentena, Chuman guiando de lo lindo, organizado por SIDARTE, Filial Magallanes también quedaron contentos con la recepción del público. Y ahora, seguirán trabajando para que más gente se una a este tipo de eventos. La verdad es que nos fue súper, súper bien, llegamos a un máximo de 55 espectadores, así que consideramos que eso es una sala llena. Estamos contentos y contentas porque la verdad es que a veces nos cuesta un poco atrevernos a lanzar todo este modo de teatro digital y de actividades digitales, pero la verdad es que la gente lo recibe con bastante cariño y se ve reflejado también en la asistencia al público. Otros rubros, como las carnicerías, no replicaron el éxito de años anteriores, pero con el contexto actual les fue mucho mejor de lo que pensaban, y era de esperarse, con las grandes filas y aglomeraciones que se generaban a los días previos en las afueras de sus locales. Mira, dentro de los proyectados se cumplieron las expectativas, es decir, fue un muy buen víspera de fin de semana para nosotros, tanto Punta Arenas como Natales, es decir, considerando las dos zonas donde tenemos nuestros locales. La semana pasada había incertidumbre, no sabían cómo se venían las ventas, pero en la carnicería Eduardo vendieron 700 corderos, se quedaron sin stock. Igual estábamos con un poco de miedo, pero lejos se superó lo que pensábamos. Evidentemente que no los podemos comparar con años anteriores, pero estamos agradecidos porque el público nos ha dado su apoyo. Cuentas alegres en estos tiempos difíciles, en un 18 distinto en confinamiento, donde los panoramas en casa fueron la tónica del fin de semana.